Maestro Tengo tantas cosas que contar Tantos años y tanto ignorar Sé que un tonto fui al irme de casa No siempre, no hay razones que valgan la pena Y aunque por dentro me esté muriendo Y ese orgullo no me deja ver Pero hoy recordé Tus brazos abiertos Ese rostro firme y tierno que Dice te quiero Corro a tus brazos Abrázame fuerte Sé que en tus manos Yo me siento fuerte Hoy corro a tus brazos Donde renuevo mi mente Donde en mis errores Se muere el alberte Lo siento No hay razones que valgan la pena Y aunque por dentro me esté muriendo Y este orgullo no me deja ver Pero hoy recordé Tus brazos abiertos Ese rostro firme y tierno que Dice te quiero Dice te quiero Corro a tus brazos Abrázame fuerte Sé que en tus manos Yo me siento fuerte Yo me siento fuerte Corro a tus brazos Corro a tus brazos Donde renuevo mi mente Donde en mis errores Se mueren al verte Lala, 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 lala Gracias por ver el video.